En el metro tú viajaste, y pa' arriba te subiste. De estación te equivocaste, y pa' abajo te arrancaste. Dicen que soy renaca, que siempre me tol la pata. Dicen que soy renaca. Dicen que soy renaca, que siempre me tol la pata. Dicen que soy renaca, que siempre me tol la pata. Quise ser como Shakira, pero nacqueaba con el gira. Quise ser como Talía, pero lo naco se me salía. Quise ser como Lucero, se me salía loñero. Quise ser como Lorena Herrera, pero no me tol la pata, no me tol la pata. Quise ser como Lucero, quise ser como Lucero, y me salía loñero. Dicen que soy renaca, que siempre me tol la pata. Dicen que soy renaca, sin naca seguiré.